En las últimas semanas, los residentes de la colonia El Capulín, ubicada en la parte alta del municipio de Ixtapaluca, han manifestado su creciente preocupación por el aumento significativo de los hechos delictivos registrados en la zona. Son los propios vecinos que reportan un incremento de la incidencia delictiva, generando un clima de inseguridad que ha alcanzado niveles preocupantes. Es que ya estaba haciendo, creo que ya estaba muy feo, porque ya lo estaban haciendo como que muy a plena luz del día. Y pues, eso sí, ya en la noche pues sí se ponía más feo, o sea, de plano, o sea, nada más andaban viendo ya que estaba mal puesto, porque pues se empezó a notar, pues por ejemplo, con las motos, ¿no? O ya de ahí, pues ya en negocios, o ya este, pues en los transsegúntes, a robo transsegúntes, de que varios incluso clientes de aquí, pues les han robado que celular o cosas así que hacían. Se ha incrementado mucho, principalmente aquí en las zonas más altas de aquí de las colonias. Pues está muy difícil, la verdad la inseguridad ya cada día está más, este, más complicado. Este, ya a cualquier hora del día ya se presentan este tipo de casos, o sea, de que se metan a robar en los negocios, a la gente, este, a donde ven, a donde, donde ven donde se puede. Los residentes creen que los presuntos responsables de estos actos delictivos parecen ser gente de la misma zona, lo que genera un componente de tensión entre los vecinos. No, pues la verdad que realmente sí ha estado muy en incremento, y creo que porque, pues, algunos los conocemos, pero sí ha estado muy en incremento. Un claro ejemplo de la escalada de la inseguridad en Ixtapaluca ocurrió la noche del lunes 22 de enero, cuando vecinos detuvieron e intentaron linchar a un presunto ladrón que había ingresado a una vivienda ubicada en la calle Bugambilia, en la misma colonia El Capulín. Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales de Ixtapaluca para que presten mayor atención a través de la implementación de medidas efectivas para contrarrestar el aumento de los actos delictivos. El llamado queríamos dar a las autoridades que les hubiera más vigilancia, eso sí, más vigilancia que hubiera, que hubiera más seguridad. Que haya más seguridad, se tienen que checar todos los grupos delictivos y todas las personas que luego están así en la calle delincuentes. Que hubiera más, pues más seguridad, o sea que hubiera más patrullas que, pues sí se les hace el llamado a las autoridades, a las patrullas para que des sus rodines, o sea sus rodines en todo el día, o sea en la noche, ya a cualquier hora del día, ya pasa esto, de que estén robando. Según testigos, este fenómeno no se limita únicamente a la colonia El Capulín, ya que casos similares se han reportado en comunidades cercanas como el Tejolote y Valle Verde. El aumento de la inseguridad en las colonias aledañas exige una respuesta urgente e integral por parte de las autoridades municipales para abordar esta problemática de manera efectiva. Los habitantes de la colonia El Capulín esperan que su denuncia sea tomada en cuenta y se tomen las medidas concretas para revertir la tendencia actual de la inseguridad en diferentes zonas del municipio de Ixtapaluca. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.